Y aquí pa' allá, y aquí pa' allá, y aquí pa' allá Con las manos arriba Que bonita, que bonita Que bonita mi María Con las manos arriba Con las manos arriba Para mis grandes amigos músicos Buena la más hermosita Muchachita del barrio Que bonita mi decimita Cuando en ese de estudiar Mi amigo les ayuda Querida, querida que está Yo no sé por qué me inquieto ¿Cómo lo hice a ver usted? Que bonita mi María Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me enamoré Por las malenitas Saberte salir Por las noches y tan Saberte salir Que bonita Que bonita Lourdes sentía Arriba las heridas Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Arriba Su, 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 su Arriba De, 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 de Richard Soprano Internacional Y nos cantamos Ahorita Ahorita Oímos María María La más hermosita Muchachita Del barrio Qué bonita Mi vecindita Cuando ella se ve Sollar Mi amigo Le saluda Qué linda Qué linda Que está Yo no sé por qué Me quedo No la puedo hablar Qué bonita Mi María Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me enamoré Por las mañanitas Elbrote salir Por las nochesitas Elbrote de mí ¿Dónde está Lájate el busco? Lájate el busco Lájate el busco Su, su, su Superbito Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me enamoré Por las mañanitas Elbrote salir Por las nochesitas Siempre te reuní Los amigos Le va a hacer music Si cuani Si cuani Si cuani Si cuani Se casaron No vamos No vamos No vamos No están tomando A ver Yo quiero saber Dónde está La gente que está tomando A ver A ver A ver Arriba las helas Arriba las helas Es